vamos a grabar digan Oli ¿se ve o no se ve? pero de sacrificio para lo de la narración para lo que vaya a ser ahorita pues ahorita va a ser la narración ¿si se ve o no se ve? está cargando ahora sí y a ver si ya si bien vamos a empezar con el algoritmo de cifrado AES y pues todos sabemos que AES también es un algoritmo de cifrado simétrico y al ser simétrico vamos a utilizar la misma llave para tanto de cifrar como cifrar ¿estamos de acuerdo? entonces aquí viene toda la información técnica que por ejemplo AES también andó y fue diseñado en el 2000 por los expertos Johan Diemann y Vincent Riemhendel y los dos son belgas y aquí viene todos los elementos que se empiezan a utilizar y toda la aplicación de cada una de las operaciones y la matriz de transposición que va a tener y el corrimiento a la izquierda la mezcla de las columnas la aplicación matemática para sacar el módulo de esa mezcla de columnas la matriz transpuesta que se utiliza que es a partir de una matriz inversa y como sé que no entiende nada de eso por eso tenemos el cuento y es un español aquí está el cuento básicamente un manzanita así exacto tenemos un cuento bien bonito porque ahí dice guía para entender es con muñecos de palo por eso necesitaba un narrador listo narrador ya huyó mi narrador se salió como el de ayer ¿qué pasó profesor? está preparando no lo presione ¿ya estás listo? ya te toca la escena déjame un momento déjame un momento lo bueno es que estamos en vivo era hace una vez gestiono petabytes de datos cada día cifro desde la jugosa inteligencia alto secreto hasta los aburridos paquetes que llegan a tu router a tu wifi lo hago todo pero aún así no parece que a nadie le importe yo o mi historia la historia de cómo logré abrir mi propio camino para convertirme en el rey mundial del cifrado de bloques es mejor que de cenicienta wow todavía están ahí ¿quieres oírla? bien empecemos hace algún tiempo la gente aceptando a las agencias de inteligencia no tenía manera de juzgar la buena criptografía antes de 1975 para el público en general vaya vaya se promulgó un edicto en todo el país para encontrar un algoritmo bueno y seguro ¿por qué no leer lo que dicen los monitos? porque soy el narrador también de lo que están diciendo ellos pues sí nadie más quiso jugar necesitamos un buen cifrado gritó el sujeto de la NBS un digno competidor llamado Lucifer se dio a conocer después de ser modificado por la Agencia Nacional de Seguridad NSA fue declarado estándar de cifrado de información DES yo te nombro DES clave más llamó al sujeto de la NBS nave más corta caja S más fuerte elige a alguien que te ayude Torres ¿Quién le sigue? DES dominó la tierra durante 20 años los académicos la estudiaron atentamente por primera vez había algo específico sobre lo que encontraron su atención nacía el moderno campo de la criptografía por lo que respecta a nuestro conocimiento DES está a salvo de debilidades estadísticas o matemáticas fíjate en esa red de Facebook a lo largo de los años muchos atacantes desafiaron a DES y fueron derrotados en varias batallas esos son los atacantes distribute punto net y EFF Deepcrack que eran organizaciones no si no eso es igual son algoritmos para poder romper el cifrado la única manera de protegerse de esos ataques fue usar DES tres veces seguidas para formar triple DES esto fue efectivo pero terriblemente lento se promulgó otro decreto necesitamos algo de al menos tan robusto como triple DES pero más rápido y flexible a principios de 1997 a principios de 1997 esta invitación hizo que los criptomagos se reunieran para desarrollar algo mejor esta es mi oportunidad de ser famoso usaré Frog yo usaré Toofish mis creadores Vincent Regiment y Joan Damon se encontraban entre esos criptomagos combinaron sus apellidos para darme mi nombre Ringdahl pronunciado Reindahl para los que no sean belgues todo el mundo se reunió para votar y votar me gritó el sujeto del AES y esa es la tabla y ahí podemos ver a los que estuvieron compitiendo y que los cuáles fueron los elementos que se estuvieron denotando para saber el nivel de seguridad entonces ¿qué podemos ver ahí? seguridad general dificultad de implementación rendimiento del software smart card no rendimiento del smart card rendimiento del hardware y este características de diseño así es y los contenientes serpent to fish mars y rc6 rc6 también es uno de tantos de los que se estuvo utilizando como algoritmos simétricos y ahora yo soy el nuevo rey del criptomundo puedes encontrarme en cualquier parte incluso inter estar introduciendo sus introducciones nativas para mí en sus próximos chips para hacerme más asombrosamente rápido hoja de la ruta de los procesadores de inter y si recuerdan a partir de no sé cuándo existió un apagón tecnológico porque tenía que ver con el certificado de seguridad de ciertos firmware ¿cuándo fue? 2008 ¿no? no de ahorita este apagón que hubo hace una semana creo apenas fue reciente creo que fue el 30 de septiembre que dijeron adiós a la playstation 3 ya no te quiero adiós a todas las computadoras que tuvieron tal cosa ya no te quiero por temas estándares de seguridad ¿no? exacto aquí está se acabó el contrato bueno no tanto que se acabó el contrato sino que simplemente que el certificado caducó de seguridad significa que es vulnerable significa que con la suficiente potencia o con los siguientes elementos pueden obtener información sí alguna pregunta mucha historia en todo eso pero ¿cómo funciona el cifrado? muy raro me largo acto 2 cifrado básico muy buena pregunta solamente necesitas conocer tres grandes ideas para entender el cifrado número 1 primera gran idea confusión es una buena idea ocultar la relación entre tu mensaje real y tu mensaje cifrado un ejemplo de esta confusión es el viejo y fiel cifrado del césar entonces ahí podemos ver ¿no? el cifrado como actúa que simplemente le agregas tres posiciones más ¿estamos de acuerdo? segunda gran idea difusión es también una buena idea esparcir el mensaje un ejemplo de esta difusión sería una simple transposición de columnas entonces las filas las transforma como columnas ¿estamos de acuerdo? sí tercera gran idea solo la clave secreta después de miles de años hemos aprendido que una mala idea de asumir que nadie terminará por conocer cómo funciona tu método al final siempre habrá alguien que la termine sabiendo dime cómo funciona ok genial ahora puedo descifrar cualquier cosa eso sería un mal caso dime cómo funciona sin problema está en la Wikipedia pero no sé la clave eso sería una mejor idea responde eso a tu pregunta está bien pero ha sido muy general cómo funcionas tú detalles no soporto los detalles acto 3 detalles estaría encantado de explicaros cómo funcionó pero antes tenéis que firmar esto qué es eso ahí va Torres acuerdo de prevención para prevención de disparo en el pie yo prometo que es una vez vea la simple que es realmente no lo implementaré en mi código en producción aunque sería realmente divertido hacerlo este acuerdo tendrá validez hasta que el abajo firmante invente una coreografía que compare y contraste la temporización basada en un caché y otros ataques indirectos y sus contra de medidas toma tus datos y los cargos en esta tabla de 4x4 esta es la matriz de estado que siempre llevo conmigo entonces lo primero que tiene es de 4x4 pero son 16 bytes si son 16 bytes ¿cuántos bits son? 128 exacto así que primero tenemos una matriz de 128 bits que es la matriz de estado y ahí es donde va a agrupar al mensaje en la ronda inicial calculo una OR exclusiva XOR de cada byte con el correspondiente de la clave para la primera ronda entonces ahí podemos ver que agarra de la misma dimensión todos y que me da como resultado ¿qué ven? una tabla de permutación no es una tabla de permutación es una tabla resultante pero como como es como aparecen los bits o como aparecen los bytes ¿cómo se dice? decimales esos no son decimales yo veo una D yo veo hexadecimal hexadecimal así que A es va a tomar principalmente números hexadecimales ¿vale? Expansión de la clave parte 1 necesito muchas claves para usarlas en rondas posteriores derivo todas ellas a partir de la clave inicial usando una sencilla técnica de mezcla que es realmente rápida a pesar de las críticas es suficientemente buena la mayoría por mucho de las quejas en contra del diseño A es se centra en esta simplificación entonces aquí es donde viene lo bueno Expansión de la clave parte 2 toma la última columna de la clave anterior ronda y mueve el byte arriba del todo abajo luego pasa cada byte por una caja de sustitución lo traducirá en algo distinto Entonces ¿si están viendo lo que está haciendo o no? Al tomar el último bit de la columna los intercambia ahí es donde hay un intercambio de bits y luego lo pasa por la caja de sustitución la caja de sustitución es la caja de permutación con la llave que es lo que estábamos diciendo del paso anterior O sea agarra primero la llave la invierte y luego la mete en el cifrado y cambia Otra vez tenemos la ronda inicial para la ronda inicial ¿qué pasa? Primero toma los datos o sea el mensaje y lo tiene en una matriz de 128 bits ¿estamos de acuerdo? Después de eso agarra también la clave y la clave también es de 128 bits correspondiente con el mensaje Recordemos que el mensaje puede ser más grande entonces va a tomar más bloques pero por defecto es de 128 Aplica EXOR y obtiene ahí un resultado Esa es la EXOR Esa es la ejemplificación el símbolo del EXOR que es lo que ocupan principalmente en sistemas digitales Luego tiene que empezar a expander las claves entonces tiene que empezar a hacer el cálculo de las claves Para hacer el cálculo de las claves ¿qué es lo que hace? De la llave o del password como le quieran llamar Vuelve a tomar el último bit y lo intercambia y luego lo pasa por la caja de sustitución que ya existe igual es una tabla permutada Aplica la permutación de los bits y después hace un EXOR de la columna con la constante de ronda la constante de ronda también ya está predefinida y eso me da una matriz resultante después le hace un EXOR con la primera columna de la llave y bienvenida ya tengo la primera nueva columna para las subllaves es genial ¿no? Bueno Expansión de la clave parte 2B entonces hago EXOR de la columna una constante de ronda que es diferente para cada ronda finalmente hago EXOR del resultado con la primera columna de la clave de la ronda previa Expansión de la clave parte 3 Las otras columnas son súper fáciles solamente tengo que hacer EXOR de la columna anterior con la misma columna de la clave de la ronda previa date cuenta que las claves de 256 bytes son ligeramente más complicadas ¿Entonces lo están viendo ahí? Esto lo va a repetir con cada una de las columnas hasta volver a crear una nueva matriz para tener la primera parte de la llave y las claves son de 256 bits más complicadas ¿Por qué? Porque lo va generando con cada uno ¿Estamos de acuerdo? Luego empiezo con las rondas intermedias una ronda es simplemente una serie de pasos que repito varias veces el número de repeticiones depende del tamaño de la clave Entonces ahí está el resumen de lo que es la parte intermedia aplica la caja de sustitución después aplica corrimiento a la izquierda de las filas y por último aplica un intercambio con la caja de sustitución aplica exor esos son los dibujitos ¿Si lo ven o no? este es el primer elemento este es el corrimiento a la izquierda que es cuando tomaba el bit de arriba y lo intercambiaba con el bit de abajo y lo tiene que hacer con cada una de las columnas luego viene la distribución con la constante de ronda y por último exor ¿Cuántas veces repite esto? 9 veces dependiendo del tamaño de la llave o 10 11 veces o 13 veces entonces si nosotros estamos ocupando A es de 128 lo hace 9 veces si es de 192 11 veces y si es de 256 13 veces significa que la llave el tamaño de la llave de A es tiene que ser de 16 caracteres o 24 caracteres o 32 si hacemos la comparativa en ese momento con DES es bastante más seguro ¿no? porque DES solo tenía 8 desde los 24 caracteres ya es imposible descifrar en este momento por el poder computacional que tenemos sí los 16 es posible pero tardaría demasiado computacionalmente hablando es un desgaste muy grande como para lo que vamos a obtener capaz de que hasta lo cambiaron ya si les queda claro o no sí sí aplicas aplicando confusión byte sustituto sustitutos una puso la configuración primera gran idea para ocultar la relación de cada byte pongo cada byte de una caja de sustitución sbox que lo traduciría a un byte diferente denota la confusión ahí está sbox y ahí está el simbolito para que vean que ahí es donde existe la sbox aplicando difusión parte 1 desplazar filas luego desplazo las filas hacia la izquierda y entonces las ajusto al otro lado denota permutación ese es el corrimiento a la izquierda estamos de acuerdo aplicando difusión parte 2 mezclar columnas tomo cada columna y mezclo los bytes y aquí podemos ver algo de azul y vean que entra y donde está aquí 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 porque creen que lo hace aleatorio y realmente no es aleatorio tiene un patrón aquí 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 Aquí. 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 Entonces. ¿Ven un patrón o no ven un patrón? Más o menos. El azul, por ejemplo, primero se cambia a la otra esquina y luego sube y se cambia a la otra esquina. Pareciera que va girando, ¿no? Es más claro con el rosa. No. No creo que no. El azul inicia aquí. Luego. Tengo el rosa. La otra esquina. Luego. Tengo el morado. Luego tengo el verde. En la siguiente interacción, el azul cambia hasta la parte de abajo. En la siguiente iteración cambia arriba. La siguiente iteración cambia a esta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El de morado. Inicia aquí. Se vuelve a quedar aquí. Y luego sube. Y luego va de este lado. Luego, el que está de verde. Inicia aquí. Inicia aquí. Después sube. Después va de este lado y vuelve a subir. Y por último. El que está de rosa. Inicia aquí. Va de este lado. Va de este lado. Y se queda de este lado. ¿Ven como si había un patrón? No es tan visible. Pero sí lo hay. Porque los movimientos es como si fuera cuando es tu cubo rugby. ¿Sí o no? Se permutan. Se van permutando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aplicando seguridad de la clave. Añadir la clave de ronda. Al final de cada ronda. Aplica la siguiente clave de ronda con un axor. Entonces, ¿ven que toma cada byte y aplica axor en cada byte? ¿Estamos de acuerdo? Sí. En la ronda final, me salto el paso de mezclar columnas. Ya que no va a incrementar la seguridad y solamente ralentiza el proceso. La difusión que proporcionaría no se aprovecharía en la siguiente ronda. Y eso es todo. Cada ronda que hago añade más confusión y difusión a los bits. También hace que la clave influya en ellos. Cuanto más rondas, mejor. Determinar el número de rondas siempre implica varios compromisos. Seguridad. Rendimiento. La seguridad siempre implica un costo y un rendimiento. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Si queremos añadir mayor seguridad a un sistema, va a bajar nuestro rendimiento. Y si queremos que sea más rápido, el algoritmo va a bajar nuestra seguridad. Entonces, ¿tenemos que encontrar un qué? Un equilibrio, como diría Thanos. Así es. Así que yo estoy de acuerdo que hay que reprobar a la mitad de ustedes para que estemos en equilibrio, ¿no? No. No. Cuando estaba siendo desarrollado, un chico listo fue capaz de encontrar un atajo a través de seis rondas. Eso no está bien. Si miras cuidadosamente, verás que cada byte de la salida de una ronda depende de cada byte de dos rondas atrás. Para incrementar esta avalancha de difusión, añadí cuatro rondas extras más. En este es mi margen de seguridad. Teóricamente roto, margen de seguridad. Entonces, lo que añade es el spec. Entonces, añade una ronda más a cada elemento. Y en lugar de quedar de nueve, queda de doce. Digo, queda de diez, queda de, en lugar de once, de doce. En lugar de trece, queda catorce. ¿Sí? Cuando se agrega el spec. Y ahí está el resumen. Se ve de la figura, ¿no? Aplicamos primero un XOR. Tenemos la ronda intermedia que pasa a partir de una caja de sustitución, de un corrimiento a la izquierda y de una permutación. De ahí se aplica XOR nueve, once o trece veces, dependiendo del algoritmo. De ahí pasa a la ronda final, donde simplemente se hace una caja de sustitución, un corrimiento a la izquierda y un XOR. Y felicidades, ya terminamos. Descifrar implica hacer todo al revés. Aquí la ronda final va al principio. La ronda inicial va al final. Inverso de añadir clave de ronda. Inverso de sustituir bytes. Inverso de desplazar las columnas. Y el inverso de mezclar las columnas. Entonces, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Sí o no? Un último detalle. No debería ser usado tal cual, sino como pieza de construcción de un modo decente. Y ahí es donde vienen los modos del cifrado. Si se dan cuenta, tenemos el modo ESB, que es el modo de bloque electrónico. Y el CBC, que es el modo, ¿de qué? De ciframiento de cadena. Cifrado de cadena. Cifrado de cadena. Esos modos se los dejé de tarea. ¿Se acuerdan o no? La infografía de los modos de cifrado, ¿no? Así es. Entonces, para utilizarla de forma correcta, es donde se tiene que programar que sea de tipo CBC en lugar de EBC. ¿Por qué? Porque lo que va a aumentar es el rendimiento. ¿Sí? Tiene sentido. Respondes a tu pregunta. Casi, salvo cuando movías tus manos y usabas analogías extrañas. ¿Qué es lo que realmente ocurre? Otra pregunta genial. No es difícil, pero implica un poco más de matemáticas. De acuerdo, dale calor. Los matas son difíciles. Vamos de compras. Y ven como poco a poco fui perdiendo monitos, así como ustedes. Estoy seguro que varios, aunque no dijeron nada, no entendieron. Acto 4. Matemáticas. Volvamos a clase de álgebra. Vamos clase, ¿cuál es la respuesta? Yo lo sé, es 2X. Voy a copiarle. ¿Saldrá Ashley conmigo? Repasando las bases. Y ahí lo tenemos, ¿no? X más 1 al cuadrado es un binomio. Y lo representas como X más 1 por X más 1. Y entonces es X cuadrada 2X y 1. Y ahí tiene, ¿no? El grado, el polinomio, el coeficiente. Cambiaremos las cosas ligeramente. Antes los coeficientes podían ser tan grandes como querramos. Ahora solamente puede ser 0 o 1. Hecho curioso. Ahora la nueva suma es igual a la sustracción. Y ahí es donde viene la explicación. Si se dan cuenta, estamos explicando un XOR. Entonces, X XOR X va a ser igual a X menos X. Por lo tanto, me da un 0. Para que me dé un 1, tiene que ser X XOR X XOR X XOR. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí ya vienen las matemáticas discretas, ¿no? Exacto. Entonces, del otro lado tenemos un coeficiente muy grande, como 168X cuadrada, 687X y 10. Mientras que del otro lado tengo X cuadrada, XOR, X cuadrada, XOR, X cuadrada, XOR. XOR X, XOR X, XOR 1. Entonces, simplemente veo que sean impares. Y significa que me lo quedó. Si son pares, le digo adiós. Entonces, por eso la X desaparece. Porque es par. Y sabemos que si es par, es una sustracción. Entonces, simplemente me queda X cuadrada, XOR 1. Y ahí lo puedo aplicar. Coeficientes más pequeños. ¿Recuerdas cómo las multiplicaciones podían hacer las cosas más... Las cosas crecieron más rápido? Grande y asqueroso. Entonces, X a la 13 de más 2X11 más 3X9 más 4X7 más 3X15 más 2X cúbica más X. ¿Cómo lo calcularían? ¿Calcular qué? ¿La factorización o la multiplicación de esas? La factorización de todo eso, ¿no? Sino el resultado de los índices de todo eso. Ah, ya. Porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Cuando tú tienes una ecuación. Si es X cuadrada, existen varios métodos para poder saber cuánto es X. Y para eso tenemos la chicharronera. Cuando es X cúbica, también hay otros métodos. Pero cuando ya es X a la cuarta, X a la quinta, X a la sexta, ¿qué pasa? Nos tardamos mucho. Esperamos que nos hacemos bolita. Nos encomendamos a Dios. Exacto. Entonces. Con la nueva suma, las cosas son más sencillas. Pero la X a la 13 es todavía demasiado grande. Acabamos que no se puede ir más allá de X a la 7. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pregunta. ¿Por qué de X a la 7? ¿Por los bits? Así es. ¿X a la 7 cuánto es? 64, ¿no? 64, no. ¿Cuánto es 6 bits, no? 128 bits. 128. Hasta ahorita es el máximo poder computacional que tenemos, ¿no? Así es. Y porque de todas maneras, recuerden, el tamaño de un byte, el tamaño de un byte son 8 bits. Entonces, ahí estoy tomando bits. Bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 4, bit 5, 6, 7, 8. No existe el 8. Más allá del bit 8 no existe. ¿Por qué? Porque ya me salí del arreglo del byte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Si lo entienden o no? Sí. Sí. Os haremos a nuestro amigo el reloj matemático. Para hacer esto, solamente suma cosas y hace la división. Presta atención al resto de la división. Esto se conoce también como suma modular. Los locos por las matemáticas lo llaman grupo AES. Utiliza un grupo llamado un campo finito. Entonces, ahí no hay tanta bronca, ¿no? Es simplemente módulos. Y se supone que les dejé lo de Khan Academy, hicieron caso y lo estuvieron haciendo. Podemos hacer matemáticas de reloj con polinomios. En lugar de dividir por 12, mis creadores me dijeron que usara esa cosa que está ahí. Supongamos que queremos multiplicar xbx, donde bx tiene coeficiente b subíndice 7 a b subíndice 0. Recuerda que cada b subíndice n e g b subíndice 7 es bien 0 o bien 1. ¿Si lo entienden o no? ¿Qué es lo que va a pasar? Si nos excedemos del bit número 8, es demasiado grande. ¿Por qué? Porque está fuera del rango. Entonces tenemos que dividirlo. Y recordemos que solamente vamos a tener bit del 0 al 7. Porque ahí vamos a poder agrupar un byte. ¿Si? Lo dividimos entre... mdx es igual a x a la octava, xor, x a la cuarta, xor, x al cubo, xor x, xor 1. Entonces, si el byte que estamos tomando es demasiado grande, lo vamos a dividir contra ello y aplicaremos un xor. Y el resultado es el que le vamos a aplicar al byte 7. Entonces ya sabemos lo que se va a contener en el bit 7. ¿Verdad que ya no se ve tan bonito? O sea, aparte de letras, no vamos a tener que aprender xor, 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 xor. No, espérate, espérate. Fíjole. Ahora ya estamos preparados para la explosión más fuerte del pasado. Los logaritmos. Una vez dominados, el resto es pan comido. Los logaritmos nos permiten convertir las multiplicaciones en sumas. Todo será fácil, ¿no? Ya nos pasó ahí. Pues, ¿qué pasó? Tengo logaritmo de x por y y es lo mismo que logaritmo de x más logaritmo de y. Y cuando es una división, es una resta. Logaritmo de x entre y es lo mismo que logaritmo de x menos y. Básico, ¿no? Sí. Ahora. Podemos usar algoritmos en nuestro nuevo mundo. En lugar de usar 10 como base, podemos emplear un simple polinomio xxor1 y contemplar cómo se complica la magia. Si continuamos multiplicando por x1 y tomas el resto después de dividir por m de x, verás que generarás todas las posibles polinomios por debajo de x a la octava. Esto es muy importante. Entonces, así es como hace que el byte que sea gigantesco, lo empiece a cortar aplicando este tipo de operaciones. ¿Por qué molestarnos con todas estas matemáticas? El cifrado trata de con bits y bytes, ¿no? Bueno, existe una última conexión. Un polinomio de séptimo grado puede representar exactamente un byte, dado que ahora solamente utilizamos cero o uno como coeficientes. A pesar de que solamente trabajamos con bytes a partir de ahora, las matemáticas nos aseguran que todo se resuelva bien. Casi, ¿no? No. ¿Por qué no? Se ve de la figura. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que expander esto. Lo que habíamos dicho. Solamente vamos a tomar hexadecimal. Entonces, si es x a la cuarta, cero, hay un cero en x a la siete. Hay un cero en x a la seis. Hay un cero en x a la cinco. Y hay un uno en x a la cuarta. Y ese es el primer bloque del hexadecimal. Luego, tengo un uno en x a la tres. No hay x al cuadrado, significa que hay un cero. Hay x a la uno, significa que hay un uno. Y está el uno. Entonces, está el último final. Y tengo el segundo bloque del hexadecimal. Porque si recuerdan las clases que les di de hexadecimales, ¿qué nos decía? ¿O no lo recuerdan? ¿Cuánto fue eso? Ah, ya hace como una semana. Cuando les enseñé a pasar a binario, convertir a binario, total y hexadecimal. Por eso se los enseñé. Porque lo ocupamos tanto en des como en aes. No es genial. Un once en decimal es un b en hexadecimal. Así es. ¿Por qué? Pues aquí lo tenemos, ¿no? Cero, 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 uno. Pues es el uno. Y el diez once es el b. Si recordamos, diez diez es a. Diez once es b. Recordemos que para poderlo transformar, simplemente, aquí tengo diez once. Este primero es dos a la cero. Dos a la uno. Dos a la dos. Dos a la tres. Dos a la cero es uno. Más. Dos a la uno es dos. Más. Dos a la dos es cuatro, cero, pero por cero, pues cero. Y dos a la tres es ocho. Once. Sí o no? Sí. Dudas. No. Bien. Ya que tenemos ese solo byte. Trabajando con bytes, la suma de polinomios se convierte en una simple exor. Podemos usar nuestros conocimientos de logaritmos para hacer una tabla que, para multiplicar muy rápidamente. Podemos crear la tabla dado el seguimiento, dado que seguimos multiplicando por exor, x exor uno. Y ahí lo vemos, ¿No? Otra vez, aquí tengo que hacer la conversión de este número y la conversión de este número. Entonces simplemente me doy cuenta otra vez. Solamente está x a la cuatro, entonces es cero, 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 uno. Está x a la tres, hay un uno. No hay x a la dos, hay un cero, hay un uno, hay un uno. En el otro, x a la siete, entonces hay un uno al inicio, x a la seis, es un cero, x a la cinco, hay un uno, x a la cuatro, hay un cero, x a la tres, hay un uno, x a la dos, hay un cero, x a la uno, hay un uno, el uno no está. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y lo transforma a hexadecimal, por eso es a a, y por eso es uno b, y aplico xor, entonces yo tengo el número, otra vez, uno, dos, tres, uno, uno, cero, uno, uno, y tengo el número, diez, 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 y aplico el xor, y simplemente que digo, uno, xor cero, me devuelve un uno, me devuelve un cero, me devuelve un cero, me devuelve un cero, me devuelve un uno, me devuelve un uno, me devuelve un cero, me devuelve un uno, y lo vuelvo a transformar en hexadecimal, esto es D, esto es 1, y ahí está el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, aplicando toda esa parte, se vuelve mucho más sencillo. Dado que sabemos cómo multiplicarlos, podemos encontrar el byte del polinomio inverso por cada byte. Este es el byte que deshará o invertirá el polinomio de nuevo a 1. No, solamente hay 255 posibilidades. Así podemos usar la fuerza bruta para encontrarlos. Encontrarlos por fuerza bruta usando Google. Ahí es donde empieza lo bueno. Sí, ahí es donde empieza lo bueno. ¿Por qué? Porque son 255 posibilidades por cada bloque. Ok. Entonces, si tengo cuántos bloques? 16 bloques a la 255. ¿Cuánto es? Mucho. No le voy a mentir, más de mil. Ah, ya lo sé. Por lo menos más de 10. Y eso solamente considerando que sea un ASCII normal. Ahora ya podemos entender la misteriosa ASBOX. Toma un byte A y le aplica dos funciones. La primera es G, que solamente encuentra el byte inverso. La segunda es F, que complica las matemáticas a propósito para contra... Por en contra de para frustrar ataques. Entonces, aquí es donde empieza lo bonito. ¿Por qué? Porque aquí es donde empiezo a tener álgebra lineal. G de A es una matriz y A a la menos 1 es la matriz inversa. Entonces voy a tener una función de esa matriz, que la voy a representar como los ceros y unos que tengo de cada uno de los bytes. Entonces, eso es lo que me va a estar representando dentro de las partes de las matrices. Entonces, ahí es donde viene la tabla de la constante de ronda. También podemos entender esas locas constantes de ronda en la expresión de la clave. Las consigo empezando con la 1 y continúo multiplicando por X, constantes de las primeras 10 rondas. Mezclar las columnas es lo más complicado. Trato cada columna como un polinomio. Usa entonces nuestro nuevo método para multiplicarlo por un polinomio especialmente preparado y entonces toma el resto después de dividirlo por X a la cuarto más 1. Esto simplifica con una matriz de multiplicación. Y se ve bien fácil eso, ¿no? ¿Y ahí está? No. Ah, es resumido. ¿Cuál examen, no? Un placer. Vuelva cuando quieras. Wow, creo que lo entiendo. Es relativamente sencillo una vez que encajas las piezas. Gracias por explicarlo. He de irme. Pero hay muchas cosas de las que hablar. Mi resistencia al criptoanálisis lineal y diferencial. Mi estrategia white trial. La implausibilidad de ataques de clave relacionadas. Y muchas más, pero no queda nadie. Y es que hubo. Oh, de acuerdo. Todavía ya. Chile. Oh, de acuerdo. Todavía hay aburrido tráfico de router que tiene que ser cifrado. Me tengo que ir. Entonces, ¿qué les pareció? Entendí un tercio de lo que venía aquí. ¿No está genial? Cualquiera lo puede entender como muñequitos de palo. Entonces, ¿qué dicen? ¿Lo programamos a mano? Va, así me gusta. Oiga, pero el mismo sistema que me puso para el sistema, para el cifrado DS puede para el AES, ¿no? Casi. No es exactamente igual. Es que estuve viendo código para algunas cosas y me marcaba que sirve donde usted ponía lo de DS, entre lo de Encrypt y Decrypt. Algunos ponían, algunos en vez de DS ponían AES. Así es. Así que, entonces, ¿qué dicen? ¿Su examen AES a mano? Al fin y al cabo, ¿todo lo entendieron, no? No, gracias. A ver, levante la mano. ¿Quién no murió después de la presentación? No estoy muerto, pero tampoco estoy vivo. No estoy muerto, pero tampoco estoy vivo. Estoy agonizando. Yo les dije que iba a perder muchos con AES. Imagínate cuántos voy a perder con RCA. Bueno, es que más bien, sí capto la idea, pero no capto todavía cómo se hace. Cuando se convierte todo en hexadecimal, ahí es cuando me pierdo. Sí. Así que... Es el momento de cifrar, ¿no? Es el momento de cifrar. Así que la buena noticia es que mañana lo programamos, ¿vale? La buena noticia mejor es que se ocupan librerías y métodos. Obvio que hay librerías y métodos. Pues ya mañana lo verán. Así que díganle adiós al video.